Autos particulares, taxis, autobuses de pasajeros, camiones de carga, tienen que pasar a inspección en el módulo de seguridad pública municipal que se instaló en cada una de las entradas del municipio de Las Ruapas, ya que son las nuevas medidas de seguridad que se han implementado ante los casos de violencia. La especial atención es para los taxistas, a quienes se les pide su credencial de elector y a los pasajeros se les cuestiona qué destino llevan y de la misma forma tienen que mostrar una identificación oficial. Dirigentes taxistas de esta localidad han aplaudido esta opción de las autoridades, pero solicitan que de la misma forma pidan identificación a los pasajeros. Esto es lo que necesitamos, asegura Luis de León Bonilla, dirigente taxista de Confederación Nacional de Organizaciones Populares, quien este miércoles dialogó con los uniformados mientras lo inspeccionaban. No solo los taxistas son inspeccionados, al azar se seleccionan otros vehículos particulares, así como autobuses de pasajeros o camiones de carga, con el fin de verificar que todo vaya bien. Los policías realizan una revisión en las cajuelas y cuando consideran necesario también le piden al conductor abrir las puertas de su camioneta. Mientras revisan, les explican al conductor o conductora qué es una medida de seguridad para ellos mismos. Los módulos de vigilancia permanecerán las 24 horas activos. Este programa inició desde hace 15 días por parte de la Policía Municipal a cargo del director Eugenio Palmarjona y están distribuidos en la carretera Ceiba Blanca, Plaza Verde y carretera Cuchapa. Con información de Hernán Villarreal, para Presencia TV, Armando Serrano.